Música Estamos en el Departamento de Difusión Cultural del Plantelas Capotzalco. Aquí se realizan muchos talleres de danza, música y de teatro, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a presenciar un día de ensayo normal del Grupo Identidad Audiovisual y para ello quiero presentar al profesor Otelo Granados Reyes para que nos platique un poquito más acerca de este ensayo. Hola Otelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Rubén. Otelo Granados Reyes del Departamento de Difusión Cultural. Cuéntanos qué es lo que están haciendo nuestros compañeros. Pues mira, ahorita están haciendo un ensayo, un ensayo previo para la exhibición que se va a tener de un concurso de teatro. Entonces los jóvenes se están poniendo de acuerdo en tanto adaptar la obra a los espacios, la significación que tienen estos objetos que van a utilizar. Entonces por eso estamos aquí planeando. ¿Cómo se llama la obra de este grupo? Se llama Diles que no me mate. Ok, ¿cuál es la historia general de esta obra? La historia trata de un rapto de circunstancias violentas que se generan a partir de eso y cómo a partir de esta temporalidad en años va generando lo mismo. Lo mismo, la violencia, los raptos, los asesinatos. A mi parecer y a mi gusto, esta obra le deja muchas cosas a los chavos porque se conectan con esta parte que están ahorita ellos viviendo de observar en la tele, en los medios, donde sea que hay violencia. Pero ¿cómo viven ellos esta violencia? Es lo interesante y esta reinterpretación de ellos que hacen. ¿Te parece si vamos a presenciar un poquito de las escenas que nos van a presentar nuestros alumnos? Claro que sí. Vale, vamos, acompáñenos. Siempre que alguien llegaba del monte, me gritaban ¡Por ahí andan los puereños, Juvencio! Y yo echaba para el monte entrebaranándome entre maldroños y pasándome los días solo comiendo verdolagas. Y luego por las madrugadas llegaban persiguiéndome como si fueron perros. Ahora lo único que tengo para cuidar es la vida. Así que no puedo dejar que me maten. ¡No puedo! ¡Mucho menos ahora! Hola, yo soy José Luis Razo, soy el director de la obra. Y yo soy Yagdiel Gutiérrez, el protagonista de la obra Diles que no me maten. Es una adaptación del cuento de Juan Rulfo, hecha por nuestro grupo teatral que se llama Identidad Audiovisual. Este tipo de actividades artísticas que tiene el plantel son muy importantes para nosotros como alumnos para poder expresarnos y desarrollarnos de una mejor manera y nos ayuda mucho a poder relacionarnos entre más personas. Por ejemplo, nuestro equipo somos de diferentes semestres que nos juntamos para esto y es una comunidad muy padre. De alguna forma, esta clase de proyectos nos hace que tengamos una accesibilidad a la expresividad, a las relaciones, también a un crecimiento como nosotros como personas en un aspecto también emocional. Y también en otros aspectos más profesionales, el desarrollo también académico también ayuda bastante porque mantiene activo lo que es tu personalidad y tu cerebro. Entonces, sí, ayuda bastante. Ha habido muchos cambios por parte de esta clase de talleres y esta clase de proyectos. Bueno, ya vimos una demostración de nuestro taller de teatro y ahora vamos a conocer el taller de coro que también es parte de la oferta cultural del plantel Azcapotzalco. Y para eso queremos platicar un poquito con el profesor Enrique Rodríguez para que nos platique cómo es una dinámica de un ensayo con su taller de coro. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, generalmente lo que hacemos es vocalizar un poquitín y los pongo a trabajar voces. Generalmente lo que yo hago, me gusta mucho trabajar con voces a capela, no tanto con el piano, para que tengan otro tipo de dinámica auditiva, vocal y esas cosas. ¿Qué tipo de canciones o de piezas son las que practican ustedes aquí en el taller? Son piezas corales totalmente, como te menciono es a capela todo. Y procuro que sean cuatro voces, soprano, alto, tenor, bajo. Los divido, los identifico más o menos cada quien en su tesitura. Y a cada quien ya tiene su música, su línea melódica. Y de ahí vámonos, nos vamos ensamblando, vamos amarrando para que todo salga bien. ¿Le parece si presenciamos un ensayo con usted y su grupo de taller de coro? Sí, cómo no. Venga. Adelante. Gracias. Acuérdense de la tonada, no se pongan nerviosos. El corazón se me fue, 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 el corazón se me fue. Acuérdense, gallardos. Ok, vamos. Un, dos, tres. El corazón se me fue, el corazón se me fue, el corazón se me fue. Culto vi, el luego vos conocí, al punto que vos diré. No puedo, por mucho que vos cubriese, aquel negro que no vos reconociese. Una vez más. En otro lado. Ajá. El corazón se me fue, donde vuestro... Ajá. Otra vez, muy bien. Adelante. El corazón se me fue, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Un, dos, tres. El corazón se me fue, donde vuestro... Continuamos presentando la oferta cultural del plantel Azcapotzalco. Y ahora nuevamente regresamos a la danza. Y tenemos danza afrocolombiana. Y tenemos a la profesora Mariana Ibarra para que nos platique un poco sobre su taller. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Rubén. Bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo es la danza afrocolombiana? Suena muy sabrosón. Exacto. Así. Eso la condensa lo que significa la danza afrocolombiana. Bueno, en este taller ustedes pueden conocer la música tradicional colombiana, pero la más arraigada, la raíz negra, y por eso, pues, el prefijo de afrocolombiana. Bueno, vemos, hay ritmos, bueno, muy variados, desde la cumbia, que tal vez conozcan muchos de ustedes, como otros que ahorita verán una demostración, un bailecito que se llama Mapalé, que digamos que es el más arraigado a la raíz negra, a la raíz esclava, que es una danza, en general la danza afrocolombiana es una danza liberadora, es una danza que empodera tu cuerpo, tu mente, que te libera, porque desde su origen fue así. Eran danzas de esclavos, que pues era lo que usaban para sentirse libres. Pues mucha historia y diversión. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita con tus alumnas? Primero un Mapalé y después una cumbia, un pedacito de cumbia que se baila muy diferente a como vamos a bailar a la fiesta. Muy bien, pues vamos a verlo entonces. Gracias Marina. ¿Qué es lo que vamos a bailar a la fiesta? Bueno, y nos vamos bailando a Nuevo La Negra. Gracias. 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 Gracias.